El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. El mundano insatisfecho, el militar fracasado y el sacerdote en apuros. Hoy recordamos a San Andrés Fornet. Al comenzar sus estudios de filosofía, perdió el poco fervor que tenía y se dedicó a la vida mundana, y de continuos paseos y fiestas y bailes, pero todo esto le dejaba un vacío inmenso en el alma y una insatisfacción completa y horrible. Sin consultar a ninguno de sus familiares, se entró de militar, pero cuando quiso visitar a sus familiares, ninguno lo quiso aceptar y tuvo la mamá que ir al ejército a pagar una fuerte multa, para que lo licenciaran y dejaran retirarse. Quiso buscar, puesto como empleado público, pero tenía una letra tan enredada que en todas las oficinas donde pidió empleo fue rechazado. Fue entonces cuando le recomendaron que se fuera a pasar unas semanas con un tío sacerdote, párroco, que tenía fama de santo, y allí, en compañía de este hombre de Dios, le llegó a Andrés el cambio total de su comportamiento y en su modo de pensar, y se dedica a los estudios eclesiásticos, a la oración y a la meditación. Fue ordenado sacerdote y enviado como ayudante de su tío, el párroco. Empezó a predicar y lo hacía con palabras muy elegantes y rebuscadas. Un día empezó el sermón, se le olvidó todo y tuvo que suspenderlo. Su tío, el anciano párroco, le dijo, Es que lo que buscas es lucirte y aparecer bien ante los demás, y eso no le gusta a Dios. Debes predicar con mayor sencillez. Cambió entonces el método y en adelante la gente comentaba, Antes el padrecito parecía como muy sabio, pero nadie le entendía nada. Ahora habla como nosotros, y su predicación nos vuelve mejores. Cuando lo nombraron párroco, Andrés se dedicó a vivir muy elegantemente, con lujosas comodidades en su casa cural. Más le interesaba aparecer como un señor muy importante, que como un santo sacerdote. Su madre seguía rezando mucho por él, y un día que se había preparado un gran almuerzo para los ricos de la parroquia, llegó un pordiosero a pedir limosna, y entró hasta el comedor. El padre le dijo que no tenía nada para darle, y el otro, observando esas mesas, tan bien servidas, le dijo, ¿Y todo esto qué es? Mirándolo fijamente, le dijo, Padre Andrés, usted vive más como un rico que como un pobre, como lo manda Cristo. Esta frase le impresionó inmensamente al joven párroco. Esa noche se fue a la iglesia, y pidió perdón a nuestro señor. Y desde aquel día, quitó todos los lujos de su casa parroquial, y se dedicó por completo a ayudar a los pobres. En 1789 estalló la terrible Revolución Francesa, que asesinó a miles de católicos y persiguió sin compasión a todos los sacerdotes. El padre Andrés tuvo que esconderse, y los guardias de la Revolución lo buscaban por todas partes. Un día, cuando estaba escondido en un armario de una familia, al oír que los perseguidores amenazaban a los demás de la casa, salió y se les presentó a los militares. Y estos quedaron tan impresionados, ante su venerable presencia, que se fueron y no se lo llevaron preso. El padre Andrés tuvo que disfrazarse de labrador, y se fue a vivir en una finca de una señora muy católica. Pero un día llegaron allá los enviados del gobierno, en busca de él, para llevárselo y matarlo. La señora y Andrés estaban charlando junto a la chimenea, cuando de repente llegaron los que le buscaban, preguntando por el sacerdote. La dama, sin más ni más, le dio una cachetada al padre diciéndole, vayas inmediatamente a hacer sus oficios, y deje de estar por aquí sin hacer nada. Los militares creyeron que era un servicial de la casa, y no lo siguieron, y así pudo salir huyendo. Después decía por burla, fue lo mejor que usted podía hacer, si no, me habrían descubierto. Tuvo que salir huyendo hacia España, y allá estuvo cinco años. Cuando suavizó la persecución, volvió a su querida parroquia, y se dedicó a reavivar el fervor de los parroquianos. Tuvo la suerte de encontrar una mujer con grandes cualidades para la vida religiosa, a Santa Isabel, y con ella fundó la comunidad de las hermanas de la Santa Cruz. El 13 de mayo de 1834, pasó a gozar de la paz del Señor. Para nosotros la vida de San Andrés es un ejemplo de cómo aunque en nuestros primeros años no hayamos sido muy fervorosos, si tenemos buena voluntad, y deseo de tener contento a Dios, podremos ir avanzando notablemente hacia la santidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!